Música Importancia del rábano rojo en la alimentación. El rábano es un alimento muy singular y nutritivo. Además, se lleva muy bien en distintas comidas. Su sabor complementa muchos platillos. Los rabanitos rojos nos proporcionan grandes beneficios para nuestro organismo. Debemos comer rábanos además de frutas y verduras que nos ayudan a mantenernos saludables. Vitaminas y minerales nutricionales del rábano para nuestro cuerpo. Las vitaminas que nos aporta el rábano proporcionan niveles moderados de vitamina C y pequeñas cantidades de vitaminas del complejo B, B1, B2, B3, B6, E y K. Los minerales que nos proporciona el rábano. Hierro, calcio, zinc, potasio, sodio, fósforo, magnesio y azufre. También nos brinda rafanol y sales de yodo. ¿Por qué es importante comer el rábano para la salud del ser humano? El rábano es un estimulante de la digestión y para la circulación. Tiene un bajo contenido en calorías. Es un buen aperitivo. Es importante el rábano porque aporta fibra para la buena digestión y para combatir el estreñimiento. Es un alimento eupéctico fácil de digerir. Actúa como medicamento contra el escorbuto. Los rábanos sirven para descongestionar y desintoxicar el hígado al favorecer el vaciado de la bilis. Remineraliza el organismo. Es un alcalinizante de la sangre. Es tan bueno comer rábano porque sirve como remedio para tratar la gota, reumatismo, cálculos y el artritismo en general. Comer rábanos ayuda a mejorar la bronquitis. Sana las erupciones cutáneas. Por esto conviene mucho comer rabanitos y sus hojas más tiernas en las ensaladas. El rábano sirve para curar enfermedades. Un remedio efectivo para curarse del catarro, resfríos y fiebre consiste en comerlo con sus hojas y tomar el caldo. Se puede usar externamente el jugo de rábano para ayudar a curar las heridas de la piel y para ayudar en la cicatrización, cuando son casos de quemaduras o congelaciones. El rábano aporta propiedades diuréticas y se recomienda para los cálculos. Comer rábanos estimula el apetito y también es un excelente calmante. Son de gran importancia los rabanitos porque se les ha considerado como un buen tónico para aliviar el agotamiento muscular. Disminuye la cantidad de hormonas que produce la tiroides. Es un buen remedio natural para controlar el hipertiroidismo. Gracias por ver este video. No olvides compartir con tus amigos.